¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a darle otra vez al ingas a tu mouse. No, espérate, 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 espérate. Perdón banda, seguramente te dejé sordo porque el volumen estaba muy alto y dijiste... ¡Ah! ¡Mi oído! La locura del Pikman. ¿Qué capítulo voy, güey? ¿Qué pedo? Eh, la pequeña liebre saltó. ¿Qué? Elegir capítulo. No, estás pendeje. Yo quiero Pikman. Ahí es donde voy, ¿no? Sí, ¿no? La locura del Pik... Ah, pues es donde estaba... ¿Y la salida? Ok, ok. Pero aquí nada más tengo... A ver, a ver, espérate, espérate. ¿Qué decía aquí, güey? Aquí encontré cuatro de seis almas y en escapar encontré cero de seis. Un capo, un capo. Creo que ya casi me lo paso, ¿eh? Corre a la salida. La pequeña liebre salió del Cepso. Creo que este va a ser el último porque creo que ya no... ¿Dónde estoy, men? Porque creo que ya no va a haber más... Estoy en un... ¿Qué es esto, banda? ¿Un portal místico? ¿Qué es esto, pa? Inga, tu madre. Inga, tu madre. No, mames. Ya empezamos heavy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo quiero entrar aquí, guacho. Yo quiero... Telen, ayúdame. ¿Cómo me salgo? Ah, ya llegamos. Ya llegamos. Tranquilidad. Ah, sí. Estaba en lo de la liebre, ¿verdad? Siento muy poca sensibilidad. Súbele. Súbele, pendejo. ¿Dónde está el bebé calvo, men? ¿Dónde está cerrada? ¿Puedo humear en las cartas del señor Jenkins? Joder, señor Jenkins. ¿Cómo me prende usted? Siempre fue un viejo muy calvo. Uy, cerrado. Todo está cerrado aquí. Vámonos derecho. Y a ver si vemos algún alma. Alma. Para liberar las almas de esos pobres gatitos. Y aquí está la puerta, claro. Aquí ya habíamos estado, güey. Méndigo calvo, hijo de... Pinche batillo calvo. A ver, ¿dónde está el mier... Hay que agarrarlo, banda. Hay que agarrarlo. Ayer no pude, pero hoy confío en... Ok, sí se puede agarrar. Sí se puede agarrar. Si va lo suficientemente rápido. Pendeje calvo. Ah, hijo de... ¿Dónde está, men? ¿Dónde está? Necesito apuntarle. Creo que luego aparecía en el sofá, ¿no? No, no es cierto. ¿Dónde está el calvo, men? Maldita sea, es calvo. ¿Dónde está? Coge al bebé. ¿Pero dónde está, men? ¿Dónde está para agarrarlo? Méndigo calvo, hijo de... Ya lo vi al mierder, banda. Ya lo vi al mierder. No lo agarré, pa. Falló. Investigar apartamento. No me digas qué hacer, mendigo puerco. Ok, banda. Necesitas música que tocar. Unos correos tumbados, men. Aquí hay algo, pa. Coger música del piano. No la podía agarrar nada más. Ahí estaba el calvo, men. Está imposible de agarrarlo, ¿verdad? Ponemos una partitura, banda. Hacen falta otras dos partituras. Y si toco esta, men. Yo soy experto en tocar el bajo, ¿eh? Yo soy... Uh, a ver. Por aquí tal vez haya otra, pa. No, no se abre este pedo. El inodoro que habla... A ver. Pinche calvo, pinche calvo. Agarra el calvo. No se puede agarrar, menta. Partitura en el refri puede ser... No. Esto no. Calvo. Ah, mendigo calvo. Cui, cuy. ¿Abrir el horno? Ahí tampoco. Y si metemos al bebé en el... Je, je. Je, je, je. Yo nunca dije que yo fuera el bueno, banda. Todo este tiempo... Ojo, creo que la partitura... Ah, no. Esa es una luz. Yo nunca dije que fuera el bueno, pa. Yo siempre fui el malo en esta historia mal contada. A ver, ¿dónde está el disco? Perfecto. Tengo un disco. Una... Ay, güey. Aquí hay un alma, viejo. Aquí hay una... A co... Liberar alma. Te libero. Acá hay otro disco, pa. Acá hay otro disco. ¿Para qué quiero los pendejes discos, pa? Hay otra partitura. Quédate, pinche disco. Cui. Ira, güey. Tiene el niño poseído ahí dibujado, men. Oigan, no sé cómo le fue en vistas este video, pa. Al video pasado, pues, del bebé amarillo. Pero a mí me gusta mucho el juego, ¿eh? Se ve muy bonito. Gráficas, así. Aquí está el disco, men. Digo el tocadiscos. Y aquí otro disco. A ver, güey. Este debe ser un perreo bien sucio, ¿no? Ojalá. Ojalá. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu sentimiento. ¿Cómo era? Oye, ese rolón, men. Inga. Inga, tú. ¿Qué rolón? ¿Esto qué es, pa? No se puede agarrar. Ahí dice algo, men. Dice... No sé leer. Soy youtuber. Ok, se me peló. ¿Dónde está la última pieza, men? Todo pendeje. No sé encontrar... Cuí, cuí, cuí. Cuí, cuí. Nada, nada, nada. Tocar guitarra. Inga, ¿tú viste eso, pa? Tiemblen. Tiemblen. Yo sí la toco, men. Yo sé tocar el bajo mejor. Aquí hay un calcetín. ¿Dónde está la última partitura, pa? Ok, no se puede. Aquí está, men. Aquí está. Je, je, je. Ahora sí, perro. Un pinche convión bien loco. Un pinche cuí. Ahí estamos, pa. Tocar piano. No manches. Es la del Beethoven, pa. Es la sinfonía. Ahí está el calvo, men. Le voy a subir volumen, güey. Le voy a subir cuí. Bueno, no tanto así. Eh, mendigo calvo. Ande, pendeje. Ande, pendeje. Todo fue una... Ay, se peló. Se peló, guacho. Todo era una trampa para agarrarlo, pero se peló. Ok, bien. Agachar. Ahora vamos por aquí, men. Le voy a subir más, pa. Le voy a subir más porque no escucho nada. Ya me trabé. Ayúdame, Dios. No, no es cierto. No voy trabado, güey. Va muy despacito el pendeje, eh. Inga, turroña, banda. Aquí sí está un cumbión bien puerco, eh. Un perreo bien sucio, yo creo. Agarra el disco, pues, men. Decía el disco de Barney o no sé qué. Va de... No, pendeje. No tires el disco. Agáchate. Güey. Agachación. Vamos a poner el disco, banda. Se me cayó. Pinche disco mierda. Vamos, vamos a poner el disco, pa. Esta sí debe ser una del Bad Bunny o algo. Ay, pendejo. No da miedo, pa. No da miedo el juego. Ayer te juro que el juego no da miedo. Ayer lo único que me dio miedo fue cuando el calzón cobró vida. Eso sí me dio miedo, no sé por qué. Cambiar disco, pa. Soltamos esta porquería. Ponemos el cumbión perrón. Coge la llave y ciérrala, pues. Chingaste a tu madre, calvo. Chingaste a tu madre. Y nos vemos, pinche perro. Toma el por culo. Méndigo calvo mierder. Güey. Calle esa señora. Abrir. No, pendeje. Ciérrala. Güey. Y con esto ya vamos acá, ¿no? Sotilin. Sotilin. A la mierda. ¿Y aquí qué? Cerrado. Cerrado. Le construyo. No vi almas, pa. No vi más almas, eh. Cerrada. Entonces el elevator. ¿Y cómo que no hay energía? Maldición. Un apagón. ¿Y ahora qué, men? ¿Y ahora qué, men? ¿Y ahora qué, men? Pues si no hay luz, ¿qué hago? No manches, no hay luz. ¿Y qué hago, güey? Nomás dice, maldición, un apagón. ¿Y qué hago, güey? ¿Le bailo? ¿Le bailo al papagón? ¿No qué pedo? ¿Qué? ¿Le bailo? ¿Le bailo al papure? ¿Qué hago, güey? Si hay un apagón. Pero la luz está... La tele está prendida, guacho. Méndigo, voy a madrear al bebé, ¿va? De puro coraje, pa. Vente, pendeje. Tú me vas a abrir la puerta. Tú me vas a abrir la puerta, motherfucker. Vente, pues. Vente, pues. Tú ábreme la puerta, culero. Ábreme la puerta, mendigo bebé mierder. Ábreme la puerta. Órale, güey. Ábrela. ¿Creen que la abra, banda? Bebé truco, bebé truco. Bueno, creo que... Ay, mira, ya se puede abrir esta. Entonces fui por el bebé para nada, ¿verdad? Bebé truco, le decía. Cerrado, cerrado. ¿Crees que el bebé se queda ahí para siempre? Pronto llega el rey. ¿A poco? ¿Y si besará chido? A ver, güey. Abrir. Ok, y aquí, pa. Aquí es donde el apagón, ¿verdad? Inga, tu madre, banda. Inga, coger fusile. Eso, Tilín. ¿Y dónde lo pongo, pa? Aquí dice, mira, no hay luz. Fusile amarillo. Fusile naranja. A ver, güey. Abrir. Este es el morado, pa. Este es el fusile no morado. Y este es el fusile azul, ¿no? Ey, ey. ¿Y dónde está el morado, pa? ¿Dónde está el morado? Aquí están los azules. ¿Dónde está el morado, viejo? Cui, cuy. Cui, cuy. Forjador. Lee. Ojo, Lee tiene un signo satánico, pa. Lee tenía los fusiles, güey. Se los andaba oliendo, banda. Se estaba moneando a fusilazos el pinche Lee. A ver, cuy. Insertar. Perfecto. ¿De qué te ríes, mendigo calvo? Otra vez me estás buscando. Ah, pendeje. Te crees muy gracioso. Toma el porculo. Me chingó el fusile azul, pa. Me chingó el fusile azul, el calvo. Mendigo calvo, men. Chingar su madre. Eso, así quédate. Así quédate, perro. Cuy. Vamos, vamos. Lo tiré, men. Lo tiré. Yo soy mi peor enemigo. El bebé calvo me la pela. Yo soy mi peor enemigo. Cuy. Ponemos el fusile. Hijo del rábano, pa. Pendeje. Ok, ok. No, no pasa nada, banda. Hay más fusiles. Hay más fusiles. ¿Qué voy a hacer, güey? Si el mendigo calvo los está quitando, güey. Con sus poderes psíquicos. A ver, pongo otro fusile. Cuy. Cuy. Acá hay un alma, pa. Acá hay un alma. Cuy. Liberada, pendeje. Caja de juguetes. Ya, mendigo bebé. Deja mi fusile, men. ¿Qué hago, güey? Mira cómo me ve el estu... Le escupé. Asterisco, le escupé. ¿Cuál quitó, güey? El azul, ¿no? Quitó el azul. Méndigo bebé cacas, men. Méndigo bebé. ¿Qué hago, pa? ¿Qué hago? Porque, ojo. Cerrado. ¿Qué dice aquí? 43. Un candado 43. Tiene que haber algo que hacer, men. Tiene que haber algo que hacer porque el pendeje bebé sigue con sus jaladas. Cuy. A ver, otra vez. Míralo, míralo. Algo hay que hacer, pa. Algo hay que hacer seguramente. Méndigo bebé mierda. Pendeje. A ver. Algo hay que hacer, pa. Le doy cloro o algo así. ¿Y aquí qué hay, pa? Aquí hay un coge rey. Cuy. Sale pues rey. ¿Tú quieres esta cosa, men? ¿Y si pongo esta cosa en los fusiles, pa? No, espérate en el otro. A ver, caja de fusiles. No lo puedo poner ahí, pa. ¿Qué hago con el rey? ¿Si lo dejo aquí? Ahí está. Ahí es donde se pone el bebé, ¿no? Tal vez explote. De repente se buggea el juego. A ver, ¿qué se puede hacer, pa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, viejo? Cuí, cuí, cuí. ¿Con qué se puede interactuar? Hay que buscar con qué podemos interactuar, men. Para saber qué hacer contra el pendeje bebé, men. ¿Qué hacer contra el pendeje bebé? Ojo. Aquí es como que todo uno. Falta el otro fusible. Mendigo bebé mierder, pa. Te voy a poner a ti en la... Ojo, el bandage. ¿Qué tiene en su destapa? A ver. Candado 17. Candado 17 pone. ¿Qué es eso de candado 17, pa? El otro decía candado 43, ¿no? 43-17 es el candado, banda. 43-17. Hijo de tu puerco, men. ¿Cuál candado, pa? ¿Cuál candado es 43-17? A ver. Por aquí tiene que haber algún candado, men. Que sea 43-17 o algo. ¿Qué es esto, pa? Un chándwich. No, espérate. Eso es... Eso es hacer... Aquí hay un chándwich, pa. Aquí hay un chándwich. Abrir. Pinchi Lee. Culón. A ver. Y aquí abajo hay cajas, men. 43-17 el candado. ¿Qué hago con...? Ojo. Ojo, ojo. Inga, tú. Qué pendeje. A ver. Cui, cuí, cuí, cuí. Cuarenta y... Cui, cuí. Tres. Diecicui, cuí, cuí. Siete. A moños. Abrir. Ventilación. Aquí aviento al bebé, ¿no? Ahora sí, pendejo. Ahora sí, güey. A chingar a tu madre. Pinche bebé mierder. Toma el por culo. Güey. Creo que se lo cargó la chinga. Bueno, ni modo. Es el destino de un bebé en Latinoamérica. Cui, cuí. Ni modo, capo. A dormir. Se está riendo el pendeje, banda. Si le gustó. Ojo. Ojo. Ya estamos, men. ¿Qué pedo? ¿Qué hay arriba? Bueno, son lucecitas. Vamos al ascensors. Abrir. ¿Qué pasó, mi rey? Yo nada más te puse allá porque... Pues no. Estabas chingue chingue, pa. Con permiso. Con permiso a tomar no escape. Sí, pendeje. Tú no me vas a decir qué hacer. Tú no me das órdenes. ¿Esto qué es, pa? Tú no me das órdenes, men. Digo, bebé cabezón. Mierder. Oigan, está cerrado. Creo que tiene razón. Requiere llave... Ocupa una llave de luna y una llave de triangulito, pa. Llave de luna, llave de triangulito, men. Llave de luna, llave de triangulito. No escape, dice. Sigue corriendo. Ayúdame. ¿Cómo? Llave de luna, llave de triangulito, pa. No escape. Ingasta tu roña, viejón. Ingasta tu roña, viejón. ¿Para dónde es? Don't leave. Don't leave. ¿Qué es eso? No me dejes, dice. Me das asco. A ver, ¿aquí qué dice, pa? ¿Aquí dice otra cosa? ¿Qué dice? You regret that... What? What the fuck do you say about my mom? Mierder. Por aquí es por... Oigan, pero por aquí venía, ¿no? ¿A dónde era la otra puerta, men? Ya van 13 minutos, ¿no, Marta? Inga, tu roña, banda bebé truco. Ojo. ¿Qué pedo? Se me trabó sus primeros pasos, men. A la bestia. A la bestia, pa. Vámonos, vámonos, vámonos. Buenas noches, dice. Se me trabó tantito, pa. Ah, me tenía que pasar eso a fuerzas, pa. Me tenía que pasar eso a... Ah, bueno. Filo de... Ok, ok. Es para acá, es para acá, es para acá. Vámonos, 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 vámonos. Una llave, pa. Una llave aquí hay. Aquí hay una llave. Abrimos la puerta, abrimos la puerta. Permiso, permiso. ¿Para dónde es? No veo, pa. No veo, viejo. Es para acá, es para acá, es para acá, es para acá. No escape. Es que no veo ni burger, guacho. ¿Dónde está la otra llave, men? ¿Dónde está? Ok, ok. Ocupo una... Ajá, luna. Luna para la de arriba. Triángulo amarillo para la otra. ¿Dónde está el triángulo amarillo, guacho? Triángulo amarillo, triángulo amarillo. Acá. No, tú no. Ay, pendejo. Sí se puede, pa. Sí se puede. Necesitaba más sensibilidad, eh. Necesito más sensibilidad, creo yo. A ver, pendeje, te crees un culo, te crees un culo, te crees un culo. Vámonos, 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 vámonos. Llavecita, llavecita. Agárrala, pues, la pinche llave. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. ¿Para dónde era? Era para acá, era para acá, era para acá. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. La luna está por aquí, men. Agarra la llave, hijo de tu. Esta, men. Perfecto, perfecto, perfecto. Cui. Luego el triángulo estaba por acá, estaba aquí, men. Agarra la llave. Ponla. Vámonos, 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 vámonos. Abrir puerta. Abre puerta. Abre puerta, abre. ¿Para dónde? Ay, pendejo. Soy bien lento, güey. Soy bien lento, güey. Te juro que soy lentísimo, pa. Es que el pinche celular como que no quiere, guacho. Te lo juro. No soy yo. No soy manco. Inga, tú. Ay, ma, güey. Vámonos, 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 vámonos. La tercera es la vencida banda, neta. Te lo juro. Si no, que explote el pedro. Vámonos, 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 vámonos. Cui. Cui, 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 cui. Vámonos, 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 vámonos. Sabemos dónde están las llaves. Sabemos las posiciones de todo el pedo del camasú, eh. Cui. Llave de luna. Abre, abre. Perfecto. Cui. Llave de triángulo, men. Agarra la pendeja llave viejo. Llave de triángulo. Ábrela, 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 ábrela. Vámonos, ámonos, ámonos, ámonos. ¿Para dónde, para dónde? Derecho, 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 derecho. Hijo de tu... Inga, tu madre. Cui, cui, cui. Derecho, 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 derecho. Derecho, dere... Me la peló, me la peló. Inga, está tu madre. Sencillo. A la primera, viejo. A la primera, viejo. No estoy bien ensurrado. La salida. No me dejes solo. Quédate que... Ajá. Inga, tu madre. Creo que ya es el último capítulo, men. Lo dejamos para mañana, ¿va? Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima, chocho. Estoy surradísimo, men. Estuvo extremo. Ahí nos vemos, bye. Voy a llorar. Adiós.